Acabo de terminar la temporada y por esta razón hoy se reinician los rangos de BR Clasificatoria Y la pregunta que siempre te hago, ¿en qué rango te quedaste? ¿Subiste a Gran Maestro en esta temporada? ¿O subirás en esta temporada que acabo de reiniciar? Te estaré leyendo en los comentarios Como sabes actualmente todos los Gran Maestros o Top Globales están subiendo el día de hoy Así que las partidas van a estar súper complicadas Lo único que te podría recomendar si quieres subir para esta temporada es que consigues una escuadra fija que te comuniques con ellos La verdad que ahorita las partidas están súper complicadas y si no tienes una escuadra fija no te recomiendo que juegues Ya que solamente te vas a estresar, mi recomendación es que consigues una escuadra fija que te comuniques honestamente Si no, mejor que no juegues o te esperes algunos días que pasen para que las partidas bajen el nivel Y bueno, esta es mi recomendación que te podría dar para ayudarte a subir en esta temporada Y bueno, te dejo con esta partida de fondo que está bastante buena, un saludo crack Ok, ok, avanza, avanza, avanza Ok, lo bajé, lo bajé, lo bajé No mames Si no pasa nada, pa Me queda uno, gente, me queda uno, la ganamos De izquierda, de izquierda Ah, ya te vi, ya te vi Así de simple, pa Así de simple Así de simple se gana un bullita a doble franco